Alex Velasco y Mender Velasco Una propia inspiración hecha canción Los cantaditos del encanto Dime, dime qué puedo hacer para poder convencerte Dime, dime qué puedo hacer para poder convencerte Suspirando vivo por ti, mis ojitos quieren verte Suspirando vivo por ti, mis ojitos quieren verte Si mi pecho fuera a cárcel, ya tú viene encarcelado Si mi pecho fuera a cárcel, ya tú viene encarcelado Pa' que sepas que te quiero y estoy enamorado Pa' que sepas que te quiero y estoy enamorado Tú y yo nos queremos, tú y yo nos amamos Este amor de los dos es por bendición de Dios Tú y yo nos queremos, tú y yo nos amamos Este amor de los dos es por bendición de Dios En mensajes tú me escribes que estás pensando en mí Yo también, amorcito, quiero estar junto a ti En mensajes tú me escribes que estás pensando en mí Yo también, amorcito, quiero estar junto a ti Y con cariño en Tiula para Juni García Ruiz ¡Gózalo, gózalo! Dime, dime qué puedo hacer para poder convencerte Dime, dime qué puedo hacer para poder convencerte Suspirando vivo por ti, mis ojitos quieren verte Suspirando vivo por ti, mis ojitos quieren verte Si mi pecho fuera a cárcel, ya tú viene encarcelado Si mi pecho fuera a cárcel, ya tú viene encarcelado Pa' que sepas que te quiero y estoy enamorado Pa' que sepas que te quiero y estoy enamorado Tú y yo nos queremos, tú y yo nos amamos Este amor de los dos es por bendición de Dios Tú y yo nos queremos, tú y yo nos amamos Este amor de los dos es por bendición de Dios En mensajes tú me escribes que estás pensando en mí Yo también, amorcito, quiero estar junto a ti En mensajes tú me escribes que estás pensando en mí Yo también, amorcito, quiero estar junto a ti En mensajes tú me escribes que estás pensando en mí Yo también, amorcito, quiero estar junto a ti En mensajes tú me escribes que estás pensando en mí Yo también, amorcito, quiero estar junto a ti